Mateo capítulo 3 versículo 3 dice lo siguiente Vos del que clama en el desierto preparad el camino del Señor Enderezad sus sendas Iglesia, preparemos con nuestra alabanza La venida del Señor Con ustedes, Marcos Huil Escuchen los cuyados, el valle y la ciudad Escuchen toda senda, el mensaje de Jehová La hora ha llegado, el mensajero alza su voz Proclama en el desierto la palabra del Señor Preparad el camino, ha venido el Salvador El Mesías prometido, Isaías lo anunció Preparad el camino, la palabra se cumplió La luz en las tinieblas con Jesús resplandeció Preparad el camino, al ungido del Señor La sombra de la muerte no tendrá su control Preparad el camino, sacrificios ya no habrá Su sangre para siempre limpiará nuestra maldad Endrezad sus sendas, todo valle rellena Hallán en todo monte, el Señor caminará Caminos de justicia mostrará con su perdón Los padres y los hijos volverán su corazón Preparad el camino, ha venido el Salvador El Mesías prometido, Isaías lo anunció Preparad el camino, la palabra se cumplió La luz en las tinieblas con Jesús resplandeció Preparad el camino, al ungido del Señor La sombra de la muerte no tendrá más el control Preparad el camino, sacrificios ya no habrá Su sangre para siempre limpiará nuestra maldad ¿Cuántos quieren preparar el camino, al Mesías? Díelo conmigo, Señor, regresa pronto Ven por tu iglesia ¡Aleluya! Preparad el camino, ha venido el Salvador El Mesías prometido, Isaías lo anunció Preparad el camino, la palabra se cumplió La luz en las tinieblas con Jesús resplandeció Preparad el camino, al ungido del Señor La sombra de la muerte no tendrá más el control Preparad el camino, sacrificios ya no habrá Su sangre para siempre limpiará nuestra maldad Preparad el camino, al ungido del Señor Preparad el camino, a venido el Salvador El Mesías prometido, Isaías lo anunció Preparad el camino, la palabra se cumplió La luz en las tinieblas con Jesús resplandeció Preparad el camino, preparad el camino